¡Suscríbete al canal! Falta que vayan en buena condición, falta que me gusten y todo eso Así que pues vamos a estarla abriendo Y traigo guantes porque esta bolsita se ve que trae muchísimo brillo De hecho, cuando fui y encontré varias, y todas traían mucho brillo Entonces decidí ponerme guantes para abrirlas Porque si no voy a tener las manos llenas, llenas de brillo Y pues no, no quiero Porque lo batallo mucho para quitarme todo el brillo Y bueno, lo primero que viene es esto Pero que esta, esta cosita en otro video Me salió, si no me equivoco, la parte de arriba de este Y me salieron unos angelitos que van pegados aquí, creo Creo que me salieron en otra Pero la tapita sí, definitivamente Entonces bueno, pues nada más de pegarla Y pero sí, es esta Y viene también este Que este, a lo mejor este es uno de los que van aquí No, no es Porque les digo que era en el otro Eso sí me acuerdo del techo, sí venía Y creo que eran unos angelitos los que van ahí Pero bueno, viene este Vean, es un niño así como con su trompeta Y le falta una de sus alitas Pero bueno, es una esfera así Ay, vean este Viene esta esfera de Tigger Eso está padre Creo que le... Sí, está quebrado de aquí esta parte Pero vean, viene una esfera de Tigger Y trae los springs Me encanta el detalle que le pusieron Eso sí, porque ya ven que él salta Entonces le pusieron los springs Eso está muy padre Ese detalle está muy muy padre Que le hayan puesto eso Lo único es que sí Le falta uno de estos El otro está quebrado Pero pues igual no se nota Creo que está muy padre Un Tigger Viene también un tambor De estos de... Un tamborcito de madera Viene este De un santo cross Una esferita Creo que este es como de... Creo que es de plástico Pensé que era de vídeo Pero no, creo que se siente más como de plástico Lo cual es bueno Porque así no se me quiebró tan fácil Viene una pulsera de chiles Literal, vean eso Esta creo que nunca me la voy a poner yo Pero a alguien le gustará Y bueno, viene también Un woodstock De este hace mucho me salió uno Si no me equivoco Y bueno, pues ya tenemos otro woodstock Very cool Viene este que es como un carrusel Pero trae una pelota Y trae un hombre de nieve Como un carrusel navideño A lo mejor este ni yo va aquí A ver, no tampoco Porque trae rojo Entonces no puede ir este aquí Quiero verlo de... Y bueno, viene este que es un... Un trenecito Ay, vean Tiene una carita Eso es un trenecito Una esfera de trenecito Eso está lindo también Viene una... Una campana Ay, aquí padre Viene el de trick girl A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Sí Vean, sí viene Nada más de pegarle Va a quedar perfecto Ok, that is so cool Se puede arreglar fácilmente Porque es nada más de pegar ese pedacito Y ya Ok, qué padrísimo Viene también este Que es de Precious Moments Ay, le falta su bracito Vean, es una niña Este, está decorando el árbol Vean, tiene una esfera en la mano Y bueno, está el arbolito Ay, este está bien bonito No puede ser que le falte su brazo Bueno, ni modo Viene este que dice Stephanie Y es una... Una tacita Y viene esto Ah, de aquí eres Sí, vean De aquí sí es Porque es rojo So, este es un niño Y va arriba de esta De este honguito So, queda así Ok Estoy viendo si viene la manita Pero no, no viene Y eso no los voy a sacar Porque son como unas bolitas Son como unas bolitas Así nada más Y traen muchísimo brillo Entonces, bueno Voy a ser más burlado Del que ya hay aquí Porque vean Ya hay mucho brillo por todas Pero, están padres Creo que en esta ocasión Este me gustó mucho Y este también está bien bonito Esa es verdad Está bien bonita Del Santa Leyendo las notitas A ver que se portó bien Que se portó mal Pero definitivamente Mi favorito es el Tigger Me gustó mucho esta Porque tengo una amiga Que se llama Stephanie Y a lo mejor le regaló esta Creo que le gustaría a Stephanie Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te ha gustado Dejen de suscribirse Comentar de reclos Quiero mucho Les mando muchos brazos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál es tu favorito Bye mis hermosos